Ha venido un invitado muy especial al programa, él es el máximo representante del Ministerio Público en esta provincia, Hermanas Mirabal, Distrito Judicial Hermanas Mirabal, con nosotros en la entrevista central del espacio, el magistrado procurador fiscal Viterbo Cabral, que nos visita. Licenciado, buenos días, qué placer. Igual, igual para mí, Dani, es un placer estar con ustedes en un programa del cual yo soy parte de la historia del mismo, yo fui el primer entrevistado de este programa. Ah, bueno, yo desconocía la historia este vez porque... Creo que no estaba. No, yo no estaba, no estaba en ese momento. El magistrado tiene una cualidad muy importante, agilidad mental y buena memoria. Sí, fue el primer invitado. Agilidad. Sí, sí. Sí, le quedan muy bien los lentes en paz. Ya me lo han dicho varios, le agradezco. Bueno, es una forma un poco de reinventar. Eso es caro. Sí, es muy bien. Eso es caro. Bueno. Yo creo que ahora hay muchos temas que analizar y que tocar, pero vamos a comenzar primeramente hablando del Ministerio Público, los logros en este año que ya casi culmina en la provincia de Hermanas Mirabal. Bueno, nosotros hemos... tenemos que tener algo muy en cuenta y es que nosotros estamos en una de las provincias, contrario a lo que se piensa, de más bajo índice delictual del país. Por ejemplo, uno de los casos que más estruendo produce son los homicidios y los feminicidios. Nosotros tenemos de las tasas más bajas de homicidios del país. Nosotros vamos a cerrar el año y quisiéramos, claro está, cerrar con cero, pero tenemos apenas ocho homicidios en lo que va del año. Hay provincias que cierran su año con 50, 60 homicidios. Por ejemplo, nuestro vecino San Francisco de Macorís va a cerrar con 50 homicidios. 50 homicidios. Nosotros apenas con 8. Y eso, vuelvo y reitero, no es lo que quisiéramos. No, no, no. Quisiéramos que sea cero. Pero eso te da una idea de cómo nuestra provincia en ese tema, en el tema delincuencial, no es de los primeros en el país. Y eso tiene una importancia, lógicamente, porque habla de un clima de cierta tranquilidad que se experimente en la provincia que entiendo nosotros como provincianos. Deberíamos aprovechar más y promoverlo más a los fines de que eso se constituya en un atractivo para la inversión. Porque más que un tema delincuencial, yo creo que los problemas de la provincia, hermanas Mirabal, giran en torno al problema, al tema económico, a la falta de empleo, a la falta de oportunidades. Y creo que esa sería una buena oferta para el que quisiera invertir esa tranquilidad y esa paz y esos bajos índices delincuencial que exhibe nuestra provincia. Así es. Aunque, magistrado, el caso del fin de año, que nos quedan, ya hoy estamos a 28, que por cierto, Vladimir, te iba a decir ahorita y se me escapó, hoy es día de los inocentes. Hoy es día de los inocentes y se me escapó. No, no, yo te lo iba a decir ahorita, pero es que, magistrado, Vladimir vino hoy con un tema que hemos tenido que ir buscando una forma de cómo bloquearlo. Es una frase de literatura cósmica. Siempre que utilizamos una frase en el programa, How are you feeling the graph? Error cósmico. A Daniel le gustó mejor. No, no, no. Es todo lo contrario. Pero bien, magistrado, estamos a tres días de finalizar el año y, por lo menos de manera particular, yo le temo estos últimos días del año porque las personas andan en el medio como si se fuera a acabar el mundo y no hubiera tiempo más en el año por venir. Así es. Y se dan muchos casos en este fin de año y me gustaría que usted, como invitado en el día de hoy, pudiésemos tener un llamado a la población a cómo portarse, vamos a decirlo, cómo compartir, cómo disfrutarlo sin tener que tener casos como estos que estamos hablando. Claro. Nosotros tenemos como pueblos pequeños una característica con relación a las fiestas de fin de año. Por ejemplo, tenemos la tendencia que el 24 nos concentramos en familia, aunque están los tragos y mucha comida y mucha alegría, que a veces se desborda. Sin embargo, nos quedamos en familia. No tenemos la tendencia a ir hacia la calle. Incluso muchos comercios de diversión cierran en esos días. Todo lo contrario ocurre en este tramo final. Sí, el tramo final. Entonces, la posibilidad de accidentes, la posibilidad de violencia, fruto de ese desenfreno, si se podría llamar, aumenta. Y precisamente esa es una de las cosas que queríamos precisamente tocar en el día de hoy. Llamar a la población. No es que nos disfrute. No voy a tapar el sol con un dedo diciendo, no tomen. No, no, no. Se va a tomar. Se va a tomar. O sea, lo que queremos es que haya moderación y que, por ejemplo, una persona que tome, que no se encuentre, y por tanto no esté en condiciones de manejar un vehículo de motor, ceda la llave y se lo entregue a una persona sobria que maneje y así evitemos accidentes. Que seamos responsables, sobre todo, con el tema de las armas de fuego y los disparos al aire a la hora de llegada, el cambio de fecha, es decir, el paso del 2017 al 2018. 12 de la noche. 12 de la noche, que muchas personas, en ese momento más que felicitarse, lo que van es aguarecerse para evitar que un disparo imprudente segue a una vida. Sí. Entonces, yo creo que... Yo recojo mi familia. De una vez me entra un rinconcito hasta que pasen todos esos tiros. Lo propio hago yo y lo propio hacen muchas personas. Y creo que debemos ir madurando como sociedad y tener el concepto de por qué tengo un arma de fuego y por qué estoy autorizado a usar esa arma de fuego. Es una situación para extremos, no es una situación para salir a disparar y cegar la vida de un inocente. Como muchas veces ha ocurrido, que quienes pagan las consecuencias son los inocentes. Los que no tienen que ver con el hecho y los niños, las niñas, son los que más han sido víctimas de esas situaciones. Bueno, sí. Hay un tema que por suerte ya hemos ido superando y eso demuestra que podemos ir cambiando. Es el tema de los fuegos artificiales. Tenemos ya años, años en que no tenemos niños quemados por fuegos artificiales. Se ha reducido a un porcentaje muy alto. El Estado es insignificante. Yo diría que casi cero. Sí, es cierto. Es casi cero porque el Estado tomó una medida de control frente a eso, efectiva. Sí. En los tiempos en que el doctor Franklin Almeida era ministro de Interior y Policía y logramos que no tengamos niños quemados fruto de eso. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que así como logramos ese punto, podemos lograr otros puntos para que seamos una sociedad más civilizada y con menos violencia y más consciente de la responsabilidad que tenemos frente a los demás y frente a nosotros mismos. O sea, ya en los colmados eso, anteriormente se veían colgando todo ese tipo de... Todo, 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 ya. Prácticamente eso es si no existe. Sí. Magistrado, mucha gente no entiende uno de los roles del Ministerio Público en el proceso penal que es acusar. Sí. Uno de los roles del Ministerio Público o uno de los principales roles es mantener la acusación en el proceso penal. Acusar. Acusar. Destruir la presunción de inocencia del acusado. El Ministerio Público representa a la sociedad. Y existen muchas contradicciones. Mucha gente entiende que el Ministerio Público personaliza a veces las acusaciones. Quizás por el desconocimiento del rol del Ministerio Público. Hubo un caso, hay un caso que está en proceso, es el caso del reyador Juan Félix Hernández. Juan Félix Hernández, que recientemente fue, vamos a decirlo así, favorecido con una media de coerción no tan gravosa como la prisión preventiva, que es la más gravosa. Juan Félix Hernández llamó al programa en una ocasión y mucha gente en el municipio de Salesé decían que Fran Félix era un preso suyo. No sabía que era tan directo. Sí, sí, es directo. Es un preso suyo. Y llamaron aquí, llamaron aquí. El Ministerio Público llamaron aquí varias personas. Llamaron al programa y decían que era un preso suyo. Por eso introduzco la pregunta hablando del desconocimiento de uno de los roles del Ministerio Público. Incluso se dice, magistrado, que se encuentra... Por uno más lejos, uno de los abogados indirectamente dijeron que ustedes como Ministerio Público, en el caso específico de usted y el magistrado Ambior Historillo Reyes, habían asumido el caso con mucha pasión y mucha entrega en el caso de Fran Félix. Que se encontraban tan extraños que por qué en este tema estaban tan empecinados en él y concentrados, una pasión de fuerza. Personalizaron ustedes la acusación en este caso porque estamos hablando de mucha gente que llamó y de abogados a la defensa técnica. Quiero decir que la sonrisa no es relajando el caso porque es un caso serio. Me río por el estilo de ustedes. La forma de dirigirse a nosotros es en relación al caso. Nada que ver con el caso. Ok, ok, sí. El derecho tiene varias ramas y tú como abogado lo sabes. Sobre todo las grandes ramas, el derecho civil, el derecho privado, el derecho público. Y en el derecho público está el derecho penal. El derecho privado está el derecho civil. Es más un derecho de papeles que del debate. El derecho penal es debate. El derecho penal es pasión. Entonces no es específicamente a un caso que se le pone pasión cuando se va a un litigio. La pasión en todos los casos tiene que existir. Si tú no le imprimes esa pasión, ese convencimiento de lo que estás diciendo frente a un tribunal, la posibilidad es que sucumbas en el caso. O sea, no es un asunto exclusivo de un caso. Y puedo decir que, aunque se diga que era un preso mío, el ser humano, en sentido general, tiene la tendencia a cuando comete errores, no admitirlos. Y culpar. Y culpar a otro. Es una tendencia. Incluso, aún lo admitas, dices, sí, yo lo hice, pero trata de justificarse. Lo estoy diciendo de manera general. General. Porque no quiero que se me diga. Desde Adán y Eva. Exactamente. Exactamente. Entonces, nosotros no personalizamos casos. No interiorizamos como un asunto. Y que el magistrado ha creído un inquisidor. Bueno, Ambioris, porque Ambioris es un apasionado. Se lo han dicho siempre. Es una gente muy apasionada en sus casos. Un inquisidor. Y es una gente muy responsable con sus casos. Y es un enamorado de sus casos. Yo puedo dar fe de ello. Y entonces le ha sobrevenido el mote del inquisidor. Del inquisidor. Pero no, pero también es una persona muy, muy, muy sensata, muy humana. De las universidades en el inquisidor. Pero lo que quiero decir es, que frente a un hecho, todos, señores, hasta que uno no se muere, yo digo que uno no puede cantar victoria. Todos podemos ser susceptibles de ir al banquillo de los acusados. Claro. O de ir a reclamar en justicia. Cuando se comete un ilícito, si alguno de ustedes lo cometiera, que son nuestros amigos, resulta doloroso. Resulta doloroso porque tampoco somos un árbol seco. Que tengamos que acusar a ese amigo, a esa persona que conocemos máximo en un pueblo como el nuestro, que casi es un patio. Pero la verdad es que cuando alguien comete un ilícito, o se presume que hay probabilidades de que lo haya cometido, de que haya infringido la ley penal, ese es el trabajo nuestro. Y ahí viene lo que tú dices, no se entiende. Porque también en otra época, esto es un ministerio público, yo digo que más evolucionado que lo que hemos tenido en otros tiempos, más independiente de la parte política. No es como antes, que un político llamaba y rápidamente había que entregarle el cuarto de evidencias. Entregarle el preso y el cuarto de evidencias. Y prácticamente cerrar el caso. Nosotros estamos en una etapa que no es todo lo que quisiéramos, pero estamos en franco tránsito hacia allá. Donde ya un senador, un diputado, un gobernador, no puede hacer una llamada y resolver un caso en justicia. Falta camino. Por eso se habla tanto de la necesidad de la independencia de la justicia. Pero vamos hacia allá. Y cualquiera puede ser objeto, por un delito menor, por un delito mayor, a ser encauzado en justicia. Y tenemos que estar conscientes de ello. Hace un tiempo yo mismo cometí una falta de tránsito en una ciudad. Bueno, y me pusieron la multa. Y yo reconocí que yo cometí un error. Y me pusieron la multa. Y tuve que pagar la multa. O sea, yo no puedo esgrimir que soy fiscal y que yo estoy exento de eso. ¿A quién tú le vas a poner eso? Tú no sabes quién soy yo. No, la palabra mágica, ¿verdad? No. Tengo que cumplir con mi obligación. Mi esposa una vez iba en su carro y iba sin cinturón en un carnet de aprendizaje. El que anda con un carnet de aprendizaje debe hacerse acompañar de una persona que tenga un definitivo. Bueno, ella me pone a hablar con el AME y yo le dije, ¿y usted le explicó eso a ella? Y dice el AME que sí, que se lo explico. Le digo, vuelve y explíqueselo. Y si usted considera, póngale la multa. No puedo yo insultar a un agente y enfrentar a un agente porque está cumpliendo con el mandato de ley. Entonces, yo lo que creo que la solución para tú no sentir el embate del Estado frente a la violación penal es sencillamente no violar la ley. Tú tienes una posibilidad de operación hasta un límite, llegue a ese límite. ¿Usted quiere ampliar su posibilidad de operación? Encamínenlo por las vías correspondientes y amplíe su posibilidad de operación. No transgreda el espacio que a usted le dieron para operar. No transgreda el espacio que a usted le dieron para manejar un vehículo. No transgreda el espacio que a usted le dieron para utilizar un arma de fuego. Entonces, yo creo que por ahí debe venir la cosa. Es un tránsito. A nosotros nos tocó y tenemos el privilegio, todos los fiscales, no en el caso mío, no solo en mi caso, de inaugurar un nuevo proceso en la historia de este país. Estamos en un tránsito. Todavía, porque se dice, no porque ya el código tiene 14 años. En términos históricos, 14 años no son nada. Con el código de procedimientos criminal duramos 100 años. 100 años. El código napoleónico. Entonces, el código napoleónico que nos llegó por Haití. Entonces, estamos en ese tránsito y la gente tiene que ir entendiendo que la vía para evitar problemas es ir a la legalidad. Manejo un vehículo, tengo... Y eso es un código eminentemente garantista y aún así la gente se queja. Claro que sí. Claro que sí. Sumamente garantista. Y debe serlo. Porque cuando estamos hablando, yo oigo muchas personas que dicen, nosotros queremos que le ponga la pena máxima. Ya no es 30. Ya hay algunos tipos penales que viene con los 40. Con los 40 años. Que siempre he dicho también, y aprovecho desarrollando esa idea, que la solución a la violencia y a todos los problemas sociales no es aumento de pena. Eso es un absurdo. Hay estados que tienen pena de muerte y no han resuelto el problema delincuencial. Al contrario, yo podría decirle, magistrado, que por mi comunidad conozco de personas que mientras más van, mientras más caen presos, peores vienen. Sí, 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 sí. Porque también se está en el tránsito de ir implementando un nuevo sistema penitenciario que procure real y efectivamente la transformación del individuo, encauzar al individuo para que cuando vaya a la sociedad, aporte a la sociedad. Venga diferente. Lo que es muy distinto a lo que hemos experimentado en los años antes. Sí, magistrado, hablando del sistema penitenciario, la cárcel pública de nuestra provincia, se habla que es un sistema modelo, se habla que se ha avanzado bastante. Bastante. Se ha avanzado bastante. Cumplimos ahí con el papel. La pena, aparte de que es un sufrimiento, impuesto por el Estado, tiene un papel retributivo. Sí. Si usted cumple con eso acá, estamos cumpliendo con el papel retributivo de la pena, los infractores cuando cumplen una pena pueden volver a la sociedad. Mira, en el caso de Hermanas Mirabal, existe lo que se llama, como bien te digo, el nuevo modelo penitenciario. Eso es un diseño estructurado por la Procuraduría General de la República y específicamente por la Dirección General de Prisiones, que es una dependencia de la Procuraduría. Pero nosotros, que somos una provincia muy sui generis, hemos agregado nuevos elementos a ese proceso. Y creo que, y los niveles de reincidencia de las personas que han estado en la cárcel pública de Juana Núñez, es muy bajo. ¿Por qué? Porque gente incluso que entró, que no está alfabetizada, se alfabetizó, gente que no tenían las capacidades, la formación como para iniciar, incorporarse al mercado laboral, pueden incorporarse al mercado laboral porque han sido capacitados para ello. Entonces, más que una pena, más que una, que de hecho lo es, más que una, que un castigo, por así decirlo, es una posibilidad que están teniendo los reclusos de formarse y cuando salgan, ir a aportar, ir a aportar. Y creo que esa cárcel es un buen referente. como tenemos nosotros muchos referentes en la provincia de Manamirabal, tuvimos nosotros el primer centro jurídico para la mujer, nosotros hemos tenido esta iniciativa, por ejemplo, que aunque usted lo criticó, querido amigo, pero está el liceo científico que es una innovación, que creo, que creo que será... ¡Ay, te la tenía guardada el magistrado! ¡Ay, te la tenía guardada! ¡No, no, no! El magistrado no la tenía... ¡Estás por acá abajo con el liceo científico! ¡No, no, no! Si el magistrado, ya que trae el tema a colación... ¡Un hombre que tenía buena memoria! ¡Permíteme! Si el magistrado trae a colación el tema, también él debe traer a colación que somos abanderados de que a otros lugares llegue... ¡Lógico, lógico! ...llegue lo que al liceo científico llega. No, pero yo soy tan abanderado de eso, Dani, que aspiro a que ese sea el modelo referencial para todo el país. Yo aspiro en eso. Exactamente. Estamos iguales. Estamos iguales. Estamos iguales. Yo creo un poco, sí, y no vine a debatir eso. Sí. Pero creo que una cosa no quita la otra. El hecho de que estemos bien en un lugar, lo que debemos aspirar es que estemos también en otros lugares como estamos ahí. Sí. Y no es que estemos mal en todo, sino que procurar que vayamos hacia la mejoría. Y el tema educativo, el tema educativo, con relación al tema que nos toca a nosotros, que es la prevención de la violencia, presentar acusación frente a los casos en justicia, es un tema fundamental. Yo digo que no, así como se dice que es multifactorial el tema de la violencia y se oye muy bonito pero solo lo queremos resolver con cárcel, yo digo que no, que el tema educativo tú no lo puedes divorciar del tema violencia y por tanto el fortalecimiento de la educación. Hablando de violencia. Yo quiero, antes de pasar, porque es el mismo tema, del tema carcelario aquí a nivel de la provincia, está dentro del nuevo modelo y de lo que se persigue con el ciudadano de que pueda venir hacia la sociedad, transformado, que pueda aportar a la sociedad. se da el caso y yo tengo constancia de lo que voy a decir de que un funcionario del estado pueda tener reclusos trabajando en fincas y otros lados saliendo de aquí de la provincia de la hermana Mirabal. Un funcionario no, un sistema sí, un sistema sí. Entonces lo que nosotros tenemos es un sistema que pasó de tener un almacén de seres humanos en el ocio y permanentemente pensando en si me van a agredir, cómo me voy a defender y afilando todo tipo de objetos para repeler esa posible agresión que yo puedo dar fe de que cuando hacíamos las requisas en la cárcel sacábamos cubetas de todo tipo de objetos filosos y posteriormente a este nuevo modelo prácticamente no encontramos ningún tipo de objeto porque la mente está ocupada en cosas productivas. Una cosa es y vuelvo a reiterar una persona que aprovechara esa coyuntura pero lo que estamos hablando es de un sistema que pone personas a capacitarse en panadería, en evanestería, en agricultura incluso parte de los beneficios van a los mismos internos que pueden mandarle los pesitos a la familia. Eso va dentro del mismo sistema. Sí, claro que sí, dentro del mismo sistema y parte va al propio sistema. No se le paga como a un obrero normal. ¿Por qué? Porque lo que se procura es que el modelo sea autosostenible porque hay que comprar materiales, hay que comprar maquinaria, hay que darle mantenimiento a lo que hay. Entonces, eso tiene un costo. Entonces, no se le paga quizás a un interno como se le pagaría a un obrero, a un obrero, se le paga menos pero tiene la posibilidad de manejar unos pesitos, de manejar unos pesitos y mandárselo a la familia. Pero, así funciona y yo creo que a veces lo que debemos es un poco investigar de cómo funcionan las cosas. Tenemos la 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 tendencia y si lo sabré yo a hacer un juicio de valores de las personas y de los trabajos que hacen las instituciones con el solo hecho de conocer el nombre de la... Vladimir Ferreira y ya yo hago un juicio de valor pero yo nunca me he tratado con él no lo conozco a fondo ¿cómo puedo omitir un juicio? Lo propio pasa con las instituciones ¿cómo hago un juicio si no conozco las interioridades? Entonces yo creo eso yo creo que debemos ir a las interioridades de las cosas y ver cómo funcionan y eso nos ayudaría un poco a tener un juicio de valor justo con relación a lo que se hace o se deja de hacer en nuestra provincia. Hay que visitar hay que visitar para el momento de valorar los procesos de emitir valoraciones en cuanto a los procesos penales se dicen muchas cosas y a veces hasta se desinforma a la población por el gran desconocimiento yo creo que se debiera orientar el magistrado Amado José Rosa procurador interno de la corte estuvo acá y hablaba de esa iniciativa tiene planificado una iniciativa para orientar a los comunicadores a la gente que hace opinión pública para ayudarlos a utilizar a conocer el lenguaje jurídico en los procesos para orientar a la gente Así es así es y creo que el comunicador tiene una gran responsabilidad en lo que tiene que ver con la situación no por la que está atravesando nuestro país sino por la que está atravesando el mundo tenemos violencia en Latinoamérica entera yo estuve hace unos años en Guatemala en un encuentro iberoamericano y nosotros decimos bueno pero en definitiva no estamos tan mal porque hay alguien contaba de un niño que se tatuaba una lagrimita y por cada lagrimita era un muerto y estamos hablando de niños es una cosa dramática y hay cosas que se dan en esos países que todavía nosotros ni pensar llegar ahí entonces pero en relación a ese fenómeno la comunicación tiene un hecho de primer orden y puedo contar una anécdota de un amigo que vino de Cuba y dijo yo me tengo que volver a Cuba porque yo no soporto este clima de violencia tan exagerado que tienen ustedes y yo le decía no veas tanta televisión y constata por ti mismo en la calle que no es tan desbordante como no lo pintan en la televisión y él llegó convenciéndose que nosotros estábamos muy bien y que esto era un paraíso nos decía él porque cuando te repiten un mismo hecho 10, 15, 20 y tú dices el mundo se está acabando entonces el problema de la misma modernidad también magistrado es que anteriormente un caso que sucedía ejemplo en Higüey eh sí eh tardaba en llegar la información así es y ahora mismo nosotros estamos aquí hablando y algo pasa en Higüey y lo sabemos al instante aquí también bueno Dani hace años hace años tú leías un periódico de la semana de la semana anterior y tú y tú sentías que te estabas actualizando y que eran cuestiones muy actuales ya no la dinámica es tal que nos enteramos tal y como tú dices de un evento que esté al otro lado no en Higüey no del otro lado del mundo nos enteramos al instante y eso crea una nueva dinámica de información en cuanto al modus operandi del ministerio público en cuanto al presupuesto para las investigaciones eh se ha aumentado el presupuesto ustedes sienten cómodos tienen las facilidades y las herramientas para investigar para desarrollar los casos o todavía o todavía existen esas grandes limitaciones mira siempre habrá déficit yo siempre digo que en nuestros países de tercer mundo nunca hemos administrado abundancia hemos administrado crisis y hemos administrado eh eh lo que se nos pone en la mano ahora bien yo creo que utilizando precisamente estas herramientas nuevas tecnológicas nosotros podemos avanzar mucho más o sea tenemos que confiar más en la tecnología el dominicano siempre se ha dicho que es muy que chivo en todo eh y creo que en el tema tecnológico siempre se ha mantenido un poco eh renuente a la utilización de estos mecanismos modernos para implementarla en todos los ámbitos de la vida nacional y sobre todo también en el tema de la investigación hablamos de tecnología y mejorar la policía que ese es el gran tema yo ahí quisiera hacerle una pregunta delitos de alta tecnología es bueno que orientar a la gente un poquito en ese tema delitos de alta tecnología decir cosas por ejemplo por las redes sociales procedimientos pues vamos a orientar a la gente en ese punto yo puedo someter a alguien por una imputación en las redes sociales por atribuirle algo a una persona en las redes sociales puede ser procesado cuáles penas conlleva es bueno que la gente sepa porque la gente dice muchas cosas por la vez porque hay gente que no sabe magistrado escribir y hasta ponen otra que le escriba si si vamos a orientar a la gente claro que si claro que si frente a un acto difamatorio e injurioso tu puedes pero tu no puedes ir con el teléfono mire aquí está no debe ser objeto de una pericia y de recabar como se levanta una escena de crimen así mismo se levanta la información tecnológica conforme a la ley a los fines de ser incorporada a un juicio entonces ahí es que está precisamente una de las debilidades que nosotros deberemos como país ir avanzando en ello y tu dirás simplemente ese aspecto pero hay otros aspectos que son mucho más graves delitos tecnológicos que afectan al sistema financiero por ejemplo que son gravísimos y que el estado debe ir poniéndose a tono con relación a esos casos entonces yo creo que el país tiene que avanzar mucho más en ese tema tiene que avanzar mucho más en el tema de la policía que tenemos años y años hablando de las reformas policiales y nunca acabamos de hacerla yo creo que ha faltado voluntad política para que eso se haga y hacer entender a los cuerpos policiales que el poder civil tal y como lo establece la constitución es el que dicta la pauta y por tanto ellos deben ser sumisos al poder civil al momento de sobre todo el tema investigativo que es el que nos toca entonces yo creo que debemos avanzar mucho más todavía en el tema debe ponerse en el tapete no debe ser un tabú no debe ser un tabú debemos incluso los fiscales los jueces y todo el mundo ponerlo sobre el tapete porque en la medida que lo ponemos lo debatimos en esa misma medida iremos identificando la falla y mejorando magistrado en el caso de la policía la policía continúa llegando a los lugares sin una orden de un fiscal llegando yo fui objeto de una patrulla en mi propia comunidad que se para con armas largas quererme revisar entrarse al vehículo y ahí no se entre porque usted no tiene ninguna orden de entrar ahí en esa parte y uno ha visto también en diferentes momentos como la policía está en un lugar y comienza a coger motores y a llevar para el cuartel y que luego se convierte en un problema todavía peor que lo que quizás se salió a resolver entonces todavía esta parte ojalá de que la misma policía pudiese esta parte irla superando que todavía vemos que está inmersa en lo mismo mira yo creo que es el ABC decir que para entrar a un domicilio se requiere una autorización judicial ni siquiera los fiscales ni siquiera los fiscales pueden ir a una casa y meterse a una casa mucho menos no la policía que es un auxiliar del ministerio público frente a estos casos tenemos que decirle a un juez mediante un escrito juez yo quiero entrar necesitamos entrar a esa casa porque tenemos la información que ahí se está cometiendo tal o cual delito ¿por qué? ¿y por qué esas formalidades tan estrictas? y el juez incluso tiene la facultad de autorizar o negar no es que me la van a dar necesariamente me la pueden desautorizar ¿por qué estar bueno? porque es un derecho fundamental el derecho al domicilio el derecho a tú habitar en paz en tu casa no ser transgredido en ese derecho lo propio es el derecho a la libertad y al libre tránsito porque yo vaya caminando en una calle no pueden tirarse y requisarme porque tengo cara de sospechoso no tiene que haber un indicio fuerte suficiente como para tomar medidas de ese tipo y no quiero generalizar con relación a la policía yo creo que hay gente que ha asumido y se ha montado como decimos en el caballo con relación a eso pero hay gente todavía que no acaba de asumir y yo entiendo que o usted asume o debería irse y dedicarse a otra cosa bueno hemos llegado a la parte final de la entrevista y queremos que usted dé un mensaje a la población ahora de fin de año a la gente que está tan emotiva en estos últimos días y pedirle a nuestro señor productor dos minutos si es posible dos minutos porque hay casos en la provincia de hermanas Mirabal que me gustaría escuchar del magistrado tuvimos casos como el caso Emily otros casos que también quisiéramos que por lo menos en dos minutos podemos ok por lo menos este caso este caso que consternó a dos provincias dos provincias provincia Duarte y provincia de hermana Mirabal casi en una tercera que fue la España ok correcto entonces este caso magistrado conocer este en que va estos pasos que que como que debemos de hacer también como provincia porque está dentro de la nuestra y y aunque somos de la que menos situaciones se han presentado pero esto consternó y dio muy recio a la sociedad claro que sí su rol en este caso como ha estado trabajando garantiza que se pueda que los imputados finalmente sean cumplan una pena se le imponga una pena yo no tengo la menor duda de que así será va a ser así lo puedo decir con pleno convencimiento los abogados de la defensa técnica de Marlin Martínez hablan de que la calificación podría ser cambiada a ocultamiento ocultación de cadáveres y que la pena podría ser mínima y no por complicidad como el ministerio público quiere bueno pero la acusación pública quien deberá calificar será el ministerio público aunque todas las calificaciones son provisionales puede es un caso que todavía está en investigación está en investigación y el ministerio público podría decir bueno pero esta esta otra esta otra posibilidad de calificación pública para demostrar que ella no fue cómplice bueno es defensa la defensa tiene que argumentar y minimizar los hechos y minimizar la calificación jurídica y minimizarlo todo a los fines de dar respuesta a sus representados eso es comprensible ahora nosotros entiendo hasta donde porque ya pasó de nuestra jurisdicción a la de San Francisco Macorís y no quiero tampoco adentrarme mucho porque debo respetar que ya eso está en manos del magistrado Regi Victorio que creo que ha hecho lo apropiado para darle continuidad a lo que nosotros hicimos porque en principio inició en Salcedo porque inicia en Villatap pertenece a nuestra jurisdicción inició como una sustracción que después obviamente como se fue desenvolviendo la investigación se determinó que este joven había dado muerte a Emily lamentablemente y fue una investigación muy interesante desde el punto de vista técnico porque se utilizaron elementos que creo que en la región por lo menos en la región no se había levantado una escena de crimen con la profesionalidad con la que se hizo o sea se utilizaron elementos químicos que nos pudo dar la posibilidad de determinar que donde ocurrió el hecho hubo sangre y se utilizaron elementos muy novedosos en la región y nos dio eso la oportunidad de tener un caso muy interesante pero en resumen creo que habrá justicia frente al hecho estoy plenamente convencido de que así será y que la sociedad y que los familiares de Emily pueden estar plenamente convencidos de que habrá justicia en ese caso porque el ministerio público tiene los elementos de pruebas suficientes como para que un mensaje brevemente licenciado a la gente a la población decir que la vida sigue a partir del 31 de diciembre que seamos prudentes que seamos prudentes que si manejamos lo hagamos con prudencia que si nos trasladamos de un pueblo a otro lo hagamos con prudencia que si nos vamos a tomar un trago lo hagamos entre amigos y con el comedimiento suficiente como para que no se produzcan accidentes y hechos lamentables que enlutezcan a nuestras familias y a nuestros amigos a nuestras comunidades el que tiene un arma de fuego que sea prudente que las armas de fuego no son para hacer disparos al aire y que la ley así lo prohíbe y que el que cometa un hecho con un arma de fuego por extralimitarse en la celebración podría tener consecuencias penales y que en esa dirección nos empeñaremos pero que preferimos la disuasión de las personas para que estos hechos no se cometan decir también que vienen los reyes y en Tenares por ejemplo que se celebran mucho los reyes decirle a las madres a los padres que regalen a los hijos juguetes que contribuyan con el desarrollo de sus hijos que no fomenten la violencia regalando pistolas regalando armas de guerra que lo que inducen es a la violencia vamos a educar para la paz vamos a procurar entre todos y todas una sociedad de paz una sociedad más civilizada que respete que se haga cada quien respetar pero que tengamos la suficiente madurez como para también entender que el otro merece respeto eso es así bueno damos las gracias al magistrado sí faltó tiempo magistrado faltó tiempo pero en otra ocasión inviten inviten y vendremos a veces se nos hace difícil pero si nos invitan podemos ir buscando un punto intermedio y vendremos con mucho con mucho agrado con mucho agrado porque somos una especie de accionista afectivo de este programa que es un hermano y no lo digo como se dice popularmente sino porque así lo considero gracias al magistrado Viterbo Cabral magistrado educador fiscal de esta provincia hermana Mirabal estuvo una entrevista central de acá del espacio tu mejor mañana ения nunca pero tú pues se nos va a liar voy a